Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. El día de hoy Santi Jiménez metió doblete y casi en cinco minutos está a un solo punto de ser líder de la Eredivisie. Santiago Jiménez se encuentra en modo invencible. Y es que el mexicano tiene otra tarde de elogios al anotar doblete en el Feyenoord 3-0 Sboller. Dos goles que lo siguen manteniendo en la cima de goleadores de la Eredivisie. El mexicano sigue demostrando que el olfato de gol no desaparece y los grandes de Europa seguirán mostrando interés en el bebote. Todo esto según la prensa de España asegura que si Santi sigue metiendo goles no faltará poco para que se vaya a los grandes de Europa. Santiago Tomás Jiménez estad atentos a este nombre porque en apenas un año si sigue así habrá equipos ingleses que paguen por él 60 kilos. Este tío es el delantero del Feyenoord. Es mexicano aunque nació en Buenos Aires y en siete partidos ha marcado 10 goles. ¿Cómo es este tío? Un 9 rematador, un 9 de área, lleva el gol en la sangre. No busquéis en él a un virtuoso del balón porque no lo es. Pero sin embargo es un tío que sabe buscarse las oportunidades, que se pelea con todos los defensas y encima tira penaltis y tira faltas. Al loro porque es un quebradero de cabeza para las defensas.